Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Como le comentaba al inicio del programa, hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con Luis Roberto Guzmán. Estamos viendo en este momento escenas de esta producción Perfecto Anfitrión, en la cual él participa. Querido Luis Roberto, te mando un abrazo enorme. Qué gusto verte después de tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Mi querido Javier, un saludo y un abrazo muy fuerte. Muy bien, muy bien. Mira, aquí estoy en un coche, estoy viniendo al hospital a hacerme pruebas de rutina y entonces tuve que salir en un momentito dado para estar aquí contigo, pero aquí estamos. Así que soy todo oídos y aquí estamos a la exposición. Todo bien con la salud. Me imagino que son pruebas que te tienes que hacer constantemente por tu trabajo como actor que te pide, ¿no? Totalmente. Pruebas rutinarias. ¿Y todo bien con la salud? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy bien. Sensacional. Por suerte, por suerte muy bien, la verdad. Ya vacunado, trabajando, con muchos proyectos en puerta, varios proyectos. Pero bueno, aquí andamos, la verdad, muy contento con la vida y agradecido de que hay salud definitivamente. Eso es lo más importante, creo yo, y lo que más uno agradece en este momento, la salud, querido. Oye, ¿qué te llevó a aceptar un proyecto como este de Perfecto Anfitrión? Compartes créditos ahí con Sandra Echeverría, que le mando un abrazo enorme, ¿verdad? Pues mira, ¿qué me llevó? Después de 22 años, Javier, me hablan para este proyecto filmado en Puerto Rico y hago de puertorriqueño, con mi acento nativo, con mi sonido. Enfrentarme después de tantos años de estar fuera y tener la oportunidad de interpretar a un militar, a un soldado, con PTSD, traumas, después de la guerra. Pues hay unas cosas ahí que me unen familiarmente, sobre todo por el lado de mi padre, que fue militar, y mi hermano también, hermano de sangre, también fue militar de los Estados Unidos. Entonces fue muy interesante, de alguna manera, pues poder encarnar este tipo de personaje, y sobre todo en mi acento, en mi tierra, y reencontrarme con mis raíces, con mis amigos, con mis colegas. Entonces fue maravilloso, una experiencia, un regalo de la vida en medio de la pandemia. Varios razones de peso, entonces, sin duda alguna. Oye, ¿nunca pensaste ser militar también, seguir la tradición de tu padre y de tu hermano? Nunca, nunca pasó por tu cabeza. Es lo mínimo, es lo más mínimo. Realmente detesto las armas, no soy persona que comparto la violencia, y mucho menos la guerra. Así que bueno, son decisiones, fueron decisiones de ellos, yo en este caso, pues, mi decisión es completamente opuesta. Y nunca hubo presión, me imagino, de tu padre, porque siguieras la carrera castrista. No, pues fíjate que no, pues, uno, porque mi padre falleció cuando yo tenía 10 años, entonces, en ese momento, pues, no, ya no, no había ningún tipo de inherencia en cuanto a eso. Y no, definitivamente no, 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 no soy, no comparto la idea de la guerra ni la violencia, no soy, soy pacífico completamente. Lo sé. Eso es la ficción, definitivamente. Para eso está la ficción, Luis Roberto, al final, ¿no? Exacto, exacto. Para eso está la ficción. Oye, curioso, porque me imagino que durante muchos años tuviste que trabajar en tratar de neutralizar tu acento boricua, y aquí tuviste que hacer exactamente todo lo contrario, ¿no? Rescatar tu acento boricua. ¿Te costó trabajo? O tú eres de los que en el momento que estás platicando con otros boricuas, se activa el acento por automático. Es como un switch, ¿no? Es algo muy chistoso. Definitivamente es activa, pero sí era uno de mis mayores temores poder enfrentarme a mi sonido y que de alguna manera, pues, ya son 22 años, ya estoy, yo soy borimex, como digo, 51% boricua y 49% mexicano. Así es. Entonces, este, era mi mayor temor y sí había como mucha conciencia al respecto. Pues porque la plática diaria y la cotidianidad, pues, definitivamente, pues, me sale el mexicano, por supuesto, ¿no? Son 22 años aquí, pero, pues, sucedió, sucedió y gracias a un momento de improvisación donde el director dejó correr la cámara, este, y no, no decía corte, tuve que improvisar y me encontré improvisando en puertorriqueño y en ese momento se destapó la olla. Independientemente, ya que dura, desde el momento en que se pisa la isla, que de hecho mañana voy para allá. Qué joven. Un proyecto que estoy haciendo, pues, ya uno está, ya el sonido entra y le sale, como diríamos, le sale la sandunga a una de las gritos. No lo pudiste haber descrito mejor. Con el asunto de la sandunga ya queda todo lo demás claro. Totalmente, la mancha de plata. Exacto. Oye, Luis Roberto, ¿en qué momento te encuentras en tu carrera como actor? Siento que después de venir a una alta velocidad, digámoslo así, por una autopista, ¿no? Decidiste poner un poco de freno, meter un poco de freno, un freno de mano ahí, pausar, no detener, sino pausar, y en esa pausa tomar decisiones importantes sobre qué es lo que querías hacer con tu carrera, ¿no? Definitivamente, sí. Tienes toda la razón. Mejor no la has descrito. Yo digo que sin prisa, pero sin pausa. Y, bueno, y en este momento, pues, definitivamente, pues, la vida me está, o sea, como ser humano estoy viviendo el momento a momento que la vida me está ofreciendo, y no se puede hacer todo, estar consciente de que no se puede hacer todo tipo de historias, y ni tampoco todo tipo de personajes, y tener una congruencia con las decisiones que tomo, y definitivamente con lo que me gustaría a mí denunciar como actor. Y entonces, en ese preciso momento, pues, los proyectos son bastante independientemente. Ya ni pienso en un personaje que si fuera protagonista, un personaje que si fuera antagonista, simplemente pienso en una historia y un personaje que a mí, que el canvas, me da la oportunidad de ponerle pintura y poder crear. Ya pienso mucho más en ese aspecto. En este momento me encuentro filmando una serie en Estados Unidos, que fue una oportunidad maravillosa. De hecho, termino la serie ahora en Puerto Rico. Me voy mañana. Y están surgiendo cosas maravillosas. Y como te digo, pues, ya no... Ya las descripciones y las categorías no pasan por mi cabeza. Por mí lo que pasa es una historia, un personaje y un canvas donde yo pueda pintar y que me aporte a mí algo creativamente. Ese personaje y como persona, definitivamente. En este proceso que viviste, que te hace pensar ahora de esta manera y tomar las decisiones que tienen que ver con tu carrera de esta forma, ¿Hubo desilusión, Roberto, un poco? Sí, claro. Sí hay. No más que desilusión, frustración. Pues porque realmente el decir no cuesta. El decir no conlleva... Uno lo hace y uno lo dice. Uno lo hace y lo dice sin ningún rollo, ¿verdad? Pero uno no sabe cómo lo tomen desde el otro lado. A veces decir no sí le cuesta a las personas aceptarlo, ¿no? Entonces, uno es eso y otro es pues en la batalla y en el proceso del actor. Estamos acostumbrados así también que nos digan no. Y a lo mejor proyectos que uno quiere realmente hacer, pues definitivamente también. La puerta te dice no, no, ahorita no me das el personaje o no te estoy considerando para esto. Oye, pero quiero, me interesa trabajar, me interesa contar esta historia. Este, híjole, no, no se puede. También eso, eso, eso sucede. Pero es parte de la armadura y es parte de, de, de nuestra historia. Y la piel, pues, se sigue curtiendo y se sigue, uno sigue aprendiendo de eso. Esto no, no para este proceso de aprendizaje definitivamente. Y ni hablar de los derechos de piso, ¿no, Roberto? De, bueno, pues tienes que hacer esto para poder conseguir lo otro. O mira, si te subes a este proyecto y lo aceptas, no es lo que quieres, tal vez no es lo que estás buscando. Sí, tienes sus cositas, pero mira, hazlo y seguramente con esto vamos a poder hacer otra cosa, ¿no? Eso cansa también, Roberto. Claro, lo que pasa es que sí, hay parte de este proceso en que, este, es como que decir, este, come del ala para después comer de la pechuga. Así es. ¿No? Sí. Pero a veces, pero yo pienso de que realmente yo quiero pasármela. Yo, yo, a mí lo que me interesa es, este, amo el set. Ahora que me enfrenté a este, a este proyecto en Estados Unidos, en otro idioma, en inglés, este, creo que como tenía que tener los monitores y las antenas bien puestas, me di cuenta a estas alturas de que dije, Dios mío, aquí es donde me gusta estar, en el set, amo el set, respeto lo que hace cada cual. Entonces, no quiero, no, yo no soy tipo de persona de comer del ala para después comer de la pechuga, porque comiendo del ala en el set no me la voy a pasar bien, y a mí me gusta pasármela bien. No voy a aceptar algo y no voy a hacer algo que no quiera hacer simplemente para tener otra oportunidad en otro proyecto o abrir una puerta, ¿me explico? Sí. Entonces, yo creo que la honestidad y la lealtad hacia uno mismo y hacia lo que uno quiere contar y lo que uno quiere hacer es mucho más importante que otra cosa. Yo no tengo, no hay que, no hay que agradecer, o sea, no hay que, o sea, no hay que ser la mepi. Puedes decir la mebotas, no te preocupes. Ah, ok, ok. Y estamos viviendo también un momento en que pues todo es, me encanta la frialdad de las redes, estar anunciando los proyectos de otra gente, felicidades, felicidades, felicidades. Pero cuánto de eso realmente es honesto, cuánto de eso sí lleva una honestidad o cuál es la intención con eso. Entonces, yo pues tengo una manera muy particular de pensar en cuanto a eso y yo sé que la vida y la vida siempre te lo recíproca. Es recíproca, entonces te lo regresa de alguna manera. Así es. Oye, esta serie a la que estás trabajando, entonces, es una producción norteamericana. Sí, norteamericana. Buenísimo. Sí. Pues felicidades. No puedo decir, no puedo decir nada, está totalmente en confidencialidad, pero ya pronto, ya pronto. Muy bien. Pues mientras, mientras te vemos ahí en Perfecto Anfitrión, querido Roberto, en esta película y pues bueno, éxito con lo que viene y seguramente ya lo estaremos platicando largo y tendrán. Sí, te mando un abrazo enorme. Maravilloso. Igualmente, Perfecto Anfitrión se acaba de posicionar número uno en el streaming, en pantalla, en Estados Unidos, una película completamente puertorriqueña, donde se une talento de Latinoamérica. Eso es maravilloso. Hablamos un mismo idioma y tenemos el mismo lenguaje. Entonces, nada más el sonido cambia. Así es. Nada más. Cuídate mucho. Mucho éxito, Luis Roberto. Gusto en verte. Igualmente. Muchas gracias. Bonito día a todos. Igualmente. Felices fiestas. Es Luis Roberto Guzmán, señoras y señores, ahí con conceptos interesantes. Interesantes para un actor como él. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Gracias. Gracias. Gracias.